Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Después de que quitaron el armamento del suelo, muchos se han visto obligados a acostumbrarse a dominar otras armas. Armas que igual son rotas pero con un retroceso un poco más alto. Por usar siempre la misma arma en las últimas temporadas habíamos ignorado el poder muy devastador que tiene esta arma que mostraré a continuación. Hablo de la Type 19, desde su salida el arma siempre ha sido confiable, con la cadencia que tiene elimina muy rápido a cualquier oponente, y muy probablemente no es muy mencionado por su retroceso. Como lo dije, normalmente los jugadores eligen usar armas fáciles de usar, no porque tengan un daño alto, sino por un retroceso más diminuto. En esta temporada la Type 19 es una muy buena opción para afrontar las armas metas, tiene un daño muy decente, con un disparo a la cabeza quita hasta 42 de vida, y con un disparo al pecho quita 30 de vida, y tiene la misma cadencia que la poderosa AK-117, lo cual lo convierte en un arma muy devastador. Anteriormente hice un video mostrando la capacidad de esta misma arma, pero en esta temporada como que recibió un bufeo en secreto. Tiene una precisión y velocidad de impacto de balas muy impresionante. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde verás lo confiable que es la Type 19 con esta clase bastante equilibrada. Después de conseguir el arma, vi que había algo de calma en la zona. Quise aprovechar el tiempo para tomar unas capturas para la minuatura del video, pero rápidamente llegaron dos enemigos. Pensaron que me había quedado sin internet, y uno quería llevarse la baja. Abatido El otro logró escapar. Si confirmo esa baja podrán salvar las placas fácilmente. Los otros dos se detuvieron lejos, quieren comenzar a atacar desde esa distancia. No creo poder abatirlo desde esta distancia, pero lo intentaré. Abatido Baja confirmada El otro logró escapar. No me quedaré a esperarlo. Iré a buscar más bajas. Llegó un equipo adelante. Tengo que ir por ellos, ya que necesito seguir probando mi arma. Consigo el techo para una mejor posición de ataque. Tengo uno aquí en el techo. No puedo bajar por ellos, son dos. Quédate de ese lado. Eliminado Hay un francotirador a lo lejos. Será mejor cambiar de posición. Aquí cometí un grave error. Al que tenía que atacar primero era el que venía corriendo de último. Aquí fácilmente me hubieran eliminado, pero el tipo estaba tan distraído que me dio tiempo de reaccionar. Abatido El otro sigue allá arriba. Parece que no tiene intenciones de pelear. Está tratando de escapar. Abatido Confirmo la baja Se aproxima alguien Equipo enemigo eliminado Granja estaba despejada. Con las pocas kills que hice aquí nos podemos dar cuenta que el arma revienta demasiado. Tiene muy buen alcance y buena cadencia. Es una de las armas que también está en el top. Pero es impresionante que no sea tan usada en el campo de batalla. Todo parece que es por su retroceso. Ya que el arma está muy rota. Hay otros enemigos adelante. Lanzó el humo. Lo había dejado sin blindaje. Intentan escapar. Pero eso no será posible. Abatido El otro logró salvarse. Seguramente buscará cómo regresar por las placas. Si es que no lo eliminan allá Se acercan otros Abatido Queda uno más Listo Baja confirmada Crack como has visto el arma si revienta mucho. Tenemos una variedad de armas rotas en el juego. El problema es que estamos acostumbrados a un retroceso no tan alto. Todo indica que la Type 19 también forma parte de las armas muy confiables que puedes usar en el campo de batalla. Solo debes usar una configuración que no eleve más su retroceso. Acabo de hacer una configuración que para mí hizo más controlable el arma. Le aumente algo la precisión. Ya que eso es un punto muy importante en un arma para poder abatir a un enemigo con 7 a 8 balas. Por eso es importante disminuir la dispersión de balas. Le puse un cargador ampliado. Ya que la cadencia que tiene muy rápidamente puede terminar las municiones en el cargador. Acá te dejo la clase por si quieres probarla. Pero antes de copiar la clase quédate a ver el video completo. Para que veas que si revienta demasiado. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!